Música Mis amigos, hoy en otro lugar Hoy nos encontramos en Tóton y Capán Esta linda tierra de las manzanas Esta linda tierra de los chules, de las marimbas Y por supuesto ese eco sensitivo que le damos a ustedes desde acá Lalo Chul y sus manzaneros Así es de que vamos a llegar acá Vamos a llegar con un personaje importante Un personaje que le ha dado vida a nuestra Guatemala Un personaje que le ha dado vida a Tóton y Capán Un personaje conocido por toda Tóton y Capán Es un hombre, es un hombre que con mucho cariño les vamos a presentar por acá Él es don Antonio Apacajá Él es don Antonio Apacajá Rodríguez El autor de los bailes acá en Tóton y Capán Es conocido, es famoso, es el hombre Cantón Kiyash para Javi Ajá, Cantón Kiyash para Javi Y por supuesto, él es el autor de los bailes Y hoy se los presentamos acá como un personaje de nuestra tierra Así es de que orgulloso Mariano Apacajá De tener a un papá como el que tienes Y así mismo también está tu linda y hermosa mamá Doña Antonia Doña Antonia Pech Que le ha apoyado a tu papá en todo sentido Y también está tu cuñada Doña María Pacheco Doña Marta Pacheco, por favor, Doña Martita Ahí está, que se venga el resto de la familia Vénganse para acá Esa hermanita Vénganse para acá la hermana Déjela, déjela Así es de que Mariano Apacajá Ya estamos presentes acá en tu casita Con tu linda y hermosa mamá Y por supuesto, vente para acá, mi hijita linda Acércate acá Aquí está Mariano, tu hermana ¿Cómo te llamas tú? Florina, Florina María ¡Florinda! Hola hermano, ¿cómo estás? Te queremos mucho Bendiciones en tu trabajo Gracias por lo que has hecho, hermano Esto es una alegría para nosotros Bendiciones en tu trabajo y en tu familia Ojalá que Dios te derrame muchas bendiciones, hermano Te quiero mucho Gracias a mis padres aquí con nosotros Gracias Bueno, son las palabras llenas de sentimiento Son las palabras que se dan con el alma y con el corazón Con mucha pasión Acá con tu familia, tu hermanita Floridalma Ha venido acá para compartir este momento Hermano, mira Este es mi hijo Este es mi hijo Así es de que ahí estamos con tu sobrinito Y por supuesto Queremos Queremos que haya fiesta Mucha fiesta Mucha alegría Por acá por favor Que haya fiesta Que haya fiesta Gracias Que haya fiesta Bien Un saludo Que viven Todo Y Todo De Solo Deputy Todo Bueno, esta es la alegría, acá Mariano con tu familia, démosle un aplauso a ella, a Mariano allá, y por supuesto, Mariano, aquí está Lalo Tzul y su marimba, para que te recordes de Toto Micafán, para que te recordes de las manzanas, para que te recordes de las marimbas, para que te recordes de tu pueblo, y esta es tu paisaje, esta es tu tierra que podés concentrar en esta oportunidad. Así es de que Mariano, a su patamar, que no se te olvide, que aquí naciste, y que la tierra es linda y hermosa. Así es de que vamos a entregar a su mamá, este lindo ramo de flores, que viene con todo el cariño, y también a su cuñada con todo el cariño. Así es de que, ahora sí, vamos a traerles una sorpresa, y esa sorpresa, vamos a entregárselas allá. Así es de que, con mucho cariño, desde Toto Micafán, vamos a una pausa, y luego entregamos la sorpresa. Y con las teclas morenas de nuestro pueblo, Esa marimba, la marimba que llevamos en el alma y en el corazón. Esa marimba que nos hace recordar el pueblo en que vivimos. Esa marimba que nos hace llorar. Esa marimba que nos trae a papá, que nos trae a mamá, que nos trae a nuestras hermanas, hermanos, y nuestro pueblo. Hoy, acá nos encontramos, compartiendo Mariano Azpacajá, con tu linda y hermosa mamá. Y sabemos de que, la llevas en el corazón. De igual manera, también compartimos este momento, Con este hombre que ha dejado historia en su pueblo, don Antonio. Él ha dejado una gran historia en este pueblo. Hasta alcalde auxiliar ha sido de la comunidad. Y por supuesto, hoy la familia, muy orgullosos. Y por acá, doña Marta, la esposa de tu hermano, José Dionisio. Pero lamentablemente, no está. Así es de que, vamos a empezar entonces, con su papá. Dice, papá, no sabes cuánto te extraño. Te quiero mucho, papá, y por eso hoy, te mando tu regalo. Te mando esta cama para que compartas, dice, con mi mamá, dice. Muchas gracias, papá, por tus consejos. Yo sé que siempre fui necio, pero me jalaste las orejas, y me hiciste un hombre de bien. Muchas gracias, papá. Te agradezco mucho, y ahora te mando a tu cama, dice. Te mando a tu cama para que tengas un recuerdo por el día del papá. Ya pasó, pero el profesor Marito no había podido llegar. Ahora ya llegó allá contigo. Así es de que, papá, dime unas palabras. Dime unas palabras. Gracias, Mariano. Gracias, chicos, con regalos, con trabanzas, ya está obtenido. Gracias, hasta ahora, ve, de 20, que los señores, de entregar aquí, el ahorro de sistemas fines, a la Unicin, letal, aquí, bien, que te trae. Gracias, por ti, tu mamá también, ahí está, mi esposa. Así es de que, todos los regalos, muchas gracias, dice tu papá. Y allá, acá tenemos a su mamá. Y ahí, con las teclas morenas de la maripa, hoy, ella muy contenta. Tu preciosa mamá. Así es de que, mamá, dice, para usted, va una refrigeradora, mamá. Aquí está su refrigeradora. Va también un microondas, dice. Un microondas también. Esto sí pesa. Lo vamos a poner acá. Dice, una refrigeradora y un microondas para mi mamita, Antonia, dice. Te quiero mucho, mamá. Aquí está tu microondas y esta es tu refrigeradora. Así es de que, mamá, yo quiero escucharte, dice. Porque no te decía feliz día de la madre y ahora aquí está tu regalo. Decime algo, mamá. Te quiero mucho. Gracias, hijo. Gracias. Me mandaste mis refrigeradores. Me mandaste mis... Con microondas, gracias. Gracias igual. Me está recordando. Gracias, papá, porque vos estás lejos. Te fuiste allá, papayito lindo, pero te cuidaste tu familia. Y nosotros te estamos recordando, papá. Gracias, amigo. Me mandaste. Porque a mí me duele porque hasta ahorita te viniste. Te vinimos a dejar, papá. Te fuiste dos años. Tal vez estás allá, pero gracias. Te cuidaste. Gracias, papayita. Le mandaste a este, ve, para nosotros. Le recordaste a tu papá y me recordaste a mí, papayita lindo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Me diste. De este... Gracias, papá. Gracias. Lo mandaste. Es para mí, para mí. Gracias. Dios te lo bendiga y Dios te da tu salud. Dios te acompaña con tus familias, con tu esposo, con tus hijos, papá. Dios te lo bendiga y Dios te da tu trabajo, papito lindo. Te lo bendiga y Dios te lo bendiga. Muy bien. Mariano. Mariano le compró su ropa también. Yo también. para que Mariana ahora acá tenemos a tu cuñada acá está tu cuñada que también dice para mi hermano José Dionisio a Pacajá y mi cuñada Marta Pacheco aquí le mando su refrigeradora un recuerdito para ustedes con mucho cariño y con mucho amor los quiero mucho gracias por cuidar a mis padres gracias por estar pendiente de ellos que Dios los bendiga y yo quiero escuchar a mi cuñada a ver que me dice que Dios que tú te voy a chiquita para la necesidad con la familia que tú te voy a decir que a Panwari que a Gij me hace mucho la mujer que tú te voy a decir que te voy a decir Más que el doctor tenemos que hacer práctica. Nosotros no tenemos nada. No, no, no lo tenemos nada. Nosotros no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. no no le gusta que el papá que te dio a su vez no